La madre de Geraldine Bazin podría estar enfrentando a la justicia por andar de su grita caliente compartiendo ciertos videos. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Así que quédate conmigo hasta el final. Amigos, definitivamente algo que ha revolucionado las redes sociales desde el año 2020 y comenzando el 2021 es nada más y nada menos el video caliente de Gabriel Soto. Y es que ¿quién en este momento no ha visto a Gabriel Soto actuar de una manera bastante animal? Y pues por fin conocimos cuáles eran las verdaderas causas por las cuales Geraldine Bazin se volvió como loca en el momento que le agarraron a su hombre. Sin embargo, pues hasta el día de hoy queda una de las incógnitas más grandes. ¿Quién fue la verdadera persona que se atrevió a divulgar la vida privada de Gabriel Soto de tal manera de dejar en ridículo al actor y por supuesto a toda su familia, sobre todo a sus nenas que están bastante chiquitas? Hace exactamente dos semanas la madre de Geraldine Bazin, Rosalba Ortiz, pues en varios comentarios que hizo dio a entender que ella sabía y estaba al tanto de quién había filtrado este video. Incluso pues lo dijo en momentos donde el nombre de Geraldine Bazin estaba sonando bastante como que ella había sido la autora de dicho acto tan deporable. Sin embargo, amigos, todo esto se fue intensificando al punto de que el día de ayer, pues nada más y nada menos un periodista del mundo del espectáculo bastante reconocido, Alex Caffey, dio a conocer a través de su columna que nada más y nada menos Rosalba Ortiz, la madre de Geraldine Bazin, estaba siendo citada en los tribunales mexicanos para enfrentar a la justicia porque presuntamente Gabriel Soto tenía las pruebas en la mano en contra de su ex-suegra quien presuntamente ella había filtrado el video junto a otra persona, a un cómplice, no se sabía absolutamente nada de quién era esa otra persona, pero aparentemente pues habían entrado en el teléfono del mismísimo Gabriel Soto y haber sacado el video. Sin embargo, Rosalba Ortiz en el momento que se enteró en la falacia que la estaban involucrando, pues salió inmediatamente a la prensa a desmentir esto y nos dijo lo siguiente. Lo niego, es mentira. Yo ni siquiera sabía que existía ese video hasta la semana pasada que empezaron a decir que era como que de este actor y se me hizo grotesco. Una conducta muy inapropiada, me da vergüenza la verdad como le dije a mi familia y es tan malo a lo mejor entre los jóvenes, eso no sé, algunas gentes lo aprobarán pero sinceramente eso no lo deben hacer por el peligro que hay. De hecho, pues la suegra de Gabriel Soto también confesaría que está bastante molesta en contra del periodista Alex porque realmente pues este hombre estaría sacando información de yo no sé dónde y pues le está prácticamente manchando su nombre. Que ella en ningún momento pues se va a presentar ante ningún juzgado, ante ningún tribunal porque no es necesario. Ella lo recalca de la siguiente forma. Lo que pasa es que la gente no tiene tiempo, no tiene dinero o no tiene la paciencia para demandarlo. Yo te comento que eso es mentira, a mí no me han citado ni me citará nadie porque no tengo nada que ver con eso, es totalmente falso. De hecho, amigos, Rosalba Ortiz pues se ha hecho a conocer en los últimos meses debido a que varios programas de farándula pues le han pagado a ella para que salga a hablar mal en contra de Irina Baeba y por supuesto Gabriel Soto. Hasta el momento Gabriel Soto no se ha pronunciado pero como dicen por ahí, pues cuando el río suena es porque piedras traer. De hecho, pues la familia de Geraldine está bastante involucrada, está bastante sonada en todo este asunto sobre todo pues porque el objetivo principal, según lo pintan muchas fuentes presuntamente cercanas, es que nada más y nada menos Geraldine no quería dañar la imagen de Gabriel Soto sino simplemente le quería dar a Irina Baeba una cucharadita de su propia medicina. Así que simplemente encontraría la estrategia perfecta de ir en contra de Gabriel Soto y demostrarle que Gabriel Soto pues es un infiel porque ese video no es del 2013, ese video es del 2020 y Gabriel Soto estaría coqueteando con otra mujer. De hecho, Rosalba Ortiz nos lo deja claro aquí. Yo le he dicho a Gabriel de eso y de otras muchas cosas, que tenga cuidado de gente cercana, que tiene acceso a tu teléfono, a su información, a su casa, la gente que tiene su información cuando él está grabando o cuando él está durmiendo. Es decir que prácticamente dentro del teléfono de Gabriel Soto quizás podríamos encontrar muchísimos videitos de este tipo. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Me encantaría leerlos aquí en los comentarios si creen que realmente la suegrita andaba de caliente y pues vio el video y le dio a compartir. Los leo aquí y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.